Muy buenos días a todos. El día de hoy, el tema a exponer va a ser útero. Los temas a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre anatomía pélvica normal, la técnica ecográfica. Luego vamos a pasar a la anatomía ecográfica normal. Y las patologías que vamos a ver, vamos a ver anomalías congénitas, patología del miómetro, cérvix y del endometrio. Muy bien, anatomía pélvica normal. El útero. El útero es un órgano muscular hueco de paredes gruesas. Consta de tres capas. Es una capa cerosa. No sé si pueden ver aquí mi mouse. Entonces tenemos una capa cerosa. Una capa muscular o miometrio. Forma la mayor parte de la sustancia del útero. Y una mucosa o endometrio, que está fuertemente adherida al miometrio. ¿Qué relaciones tiene el útero? Bien, lateralmente se relaciona con los ligamentos anchos. Los ligamentos anchos son reflexiones de peritoneo que ayudan a mantener al útero en su posición normal y sirven también como punto de entrada para estructuras vasculares, como las arterias uterinas, por ejemplo. Anterior, el útero estará se relaciona con la vejiga. Y posteriormente con el colon recto sigmoide. ¿A qué se le conoce como fondo uterino o fundus? Es el área superior del útero, situada por encima de la entrada de las trompas de palopio. Ese es el fondo. Y los cuernos son el área del cuerpo donde las trompas entran al útero. Muy bien, el útero. Los ligamentos anchos, como ya los había mencionado, son reflexiones peritoneales que se extienden desde la cara lateral del útero, hablando de la cara lateral del útero, hasta las paredes laterales de la pelvis. Bien, en el ligamento ancho. La superficie anterior del fondo de útero y el cuerpo están cubiertas por peritoneo. Y este peritoneo forma reflexiones o recesos. Uno es el fondo de saco anterior o receso vesicuterino y el otro es el fondo de saco posterior o receso recto uterino. No hay que confundirlos con el fondo de saco vaginal o fornix. El fornix está formado por el cuello. El cuello uterino que se proyecta en la porción próxima de la vejiga y crea un espacio entre las paredes de la vagina y la superficie del cuello. A esto le denominamos el fondo de saco vaginal. No hay que confundirlos con el fondo de saco anterior y posterior. Muy bien. Pasando ya a la técnica ecográfica. Tenemos dos abordajes. Un abordaje transabdominal y un abordaje transvaginal. En el abordaje transabdominal, ¿qué tipo de sonda vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una sonda convexa de baja frecuencia, generalmente, 3 MHz. Mientras que en el abordaje transvaginal, vamos a usar una sonda transcavitada de 8 MHz. La vejiga en el abordaje transabdominal está llena. En el transvaginal, utilizamos una vejiga vacía. El campo de visión es alto y de baja resolución en el transabdominal, obviamente, ¿verdad? Porque utilizamos una sonda de menor frecuencia y porque estamos más lejos del punto de interés, ¿verdad? Porque ocupamos la vejiga llena de orina como para utilizarla como ventana justa. El abordaje transvaginal es angosto. Un campo de visión angosto, pero de alta resolución. ¿Verdad? Estamos más... El transductor está más cerca del sitio de interés. Por lo tanto, la resolución va a ser alta. Nos permite usar frecuencia en un asesano. Contraindicaciones. No hay ninguna contraindicación para el estudio transabdominal. Quizás la única sería una incapacidad para llenar la vejiga. Mientras que el transvaginal sí, entonces pacientes vírgenes está contraindicado o pacientes que no consienten ningún procedimiento. El abordaje transabdominal. Como ya les había dicho, ponemos una vejiga distendida para utilizarla como ventana acústica y así poder ver los órganos pélvicos. Se considera distendida una vejiga cuando cubre todo el fondo del útero. Y, ojo, tiene que estar distendida, pero no sobre distendida, porque una vejiga sobre distendida puede distorsionar los órganos pélvicos. Y alejarlos de la zona focal del transductor, lo cual es contraproducente. Pero no queremos tener esos órganos pélvicos lo más cercanos al transductor posible. Utilizamos siempre el principio de que se debe utilizar la mayor frecuencia posible. Pero en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, desgraciadamente, vamos a requerir, o vamos a terminar usando una sonda de baja frecuencia. Generalmente de 3.5 a 5 MHz. Y, como siempre, como todo órgano, se deben de imágenes representativas en plano sagital y transverso. Aquí tenemos una representación esquemática del abordaje transabdominal para visualizar los órganos pélvicos. En este caso, un corte longitudinal. Y recordando que la vejiga se considera llena cuando cubre el fondo del útero. Aquí ya tenemos una imagen. Una imagen de ultrasonido transabdominal en un plano sagital con la vejiga llena la cual utilizamos como ventana acústica y esto nos permite ver el útero, su fondo, su cuerpo, el cervix, la vagina y el fondo de saco posterior. El cual representa un espacio potencial. Y esta sombra sucia de acá es el recto. Otra imagen, ¿verdad? Vejiga llena cubre el fondo del útero. Por lo tanto, se considera como distendido. Fondo, cuerpo, cervix, endometrio, fondo de saco posterior. Sombra sucia del recto. Y otra imagen. Vejiga llena que cubre el fondo del saco. Perdón, que cubre el fondo del útero. Y el útero con su cuerpo, su fondo, su cuerpo, perdón, cervix, vagina, endometrio, sombra sucia, el recto, el fondo del saco posterior. Inmediatamente atrás del útero, de la pared posterior y anterior al recto. Un espacio potencial. Llevado por reflexiones de peritoneo. Y este ya es el abordaje trans. Este es un plano transversal. Por eso lo rotamos el transductor siempre asegurándonos que el marcador apunte a la derecha del paciente para que todos nuestros estudios sean estandarizados. Y es un consenso que se ha llegado con respecto a la orientación del transductor. Y en corte transversal, siempre utilizamos una vejiga distendida como ventana acústica. Podemos visualizar el útero. Un plano transversal. Endometrio. Y fondo del saco posterior. Y el recto. Nuevamente. Útero. Endometrio. Fondo del saco posterior. Recto. Vejiga llena. El abordaje trans abdominal, ¿verdad? Entonces vamos a tener una mejor resolución. Permite la explotación en pacientes incapaces de llenar la vejiga y pacientes obesos. No es útil. Nos permite evaluar un útero en retroversión. Hay una mejor distinción entre masas de anexos y asas intestinales. Y hay una mejor caracterización y detalle de masas o lesiones pélvicas. Y nos da un mejor en detalle del endometrio. Antes de iniciar la exploración para la vejiga tiene que estar vacía. Esto es lo primordial. Primero, 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 hay que asegurarnos que la vejiga está vacía porque no vamos a tener a la paciente ya ubicada, ¿verdad? Ya, ya con más sentimiento y todo. Y, ¿verdad? Y solo para darnos cuenta es que la vejiga está vacía. Nos veremos obligados a verla a utilizar una sonda y no queremos hacer eso. Entonces, vejiga de estar vacía. Primero, se debe explicar el procedimiento del paciente y se debe tener un consentimiento de la vaga. Y si el explorador es un varón, es esencial que haya un miembro del personal femenino durante la exploración. Este está contraindicado durante pacientes vírgenes, como ya les había dicho, y pacientes que no consentan en la exploración. ¿Qué preparaciones debemos hacer? ¿Cómo preparamos el transductor para lo primordial? El transductor tiene que estar limpio. Primero, se coloca el gel de acoplamiento o el ecogel sobre el transductor. Después, se le coloca una cubierta protectora. Generalmente, esta cubierta protectora es un preservativo. Se debe eliminar la burbuja de aire. Tenemos que asegurarnos que no haya, no exista ninguna burbuja de aire entre el transductor y el cubre. y la cubierta protectora. Por último, se aplica un lubricante externo. No hay que usar, no se debe utilizar el mismo gel de acoplamiento en el exterior de la cubierta protectora. El gel de acoplamiento tiene su función y es mejorar, crear una interfaz entre el transductor y la piel, mejorando la transmisión de las vueltas sonoras, pero no es un buen lubricante. De hecho, si alguien todos nos hemos embarrado de gel de acoplamiento en nuestras manos y no es exactamente algo que lubrique bastante, entonces hay que asegurarnos de eso, además de que hay progresiones de esterilidad también. Ojo, verdad, si el estudio forma parte de una exploración, como parte de un estudio de infertilidad, se utiliza la subproducción salina o agua, ya que el gel en verdad lubricante puede influir de forma adversa en los esternotosoides. ¿Cómo debe posicionarse la paciente? Entonces, la paciente tiene que estar en supino con las rodillas en ligera flexión y cadera ligeramente elevada sobre una almohada. La almohada permite que nosotros podamos hacer un movimiento de palanca con el transductor. Más adelante voy a explicar a qué se refieren con ese movimiento de palanca. Se debe colocar una manta también, los dosis integrantes sobre las rodillas de las pacientes. La privacidad puede ser útil una posición de Trendelenburg inversa. Entonces, esta posición puede desplazar pequeñas cantidades de líquido libre hacia el vuelco pélvico con el fin de volverla visible durante la ecografía transabdominativa. Sería una indicación de poner al paciente en Trendelenburg inverso con la cabeza más superior que la pelvis. ¿Cómo se llaman estas ondas? Una sonda endocabitaria de 6 a 8 MHz. El marcador del transductor debe apuntar hacia arriba o hacia la derecha de la paciente, al menos durante la exploración del útero. Aquí tenemos un esquema y su representación en ultrasonido de la orientación del transductor. Entonces, para obtener un plano sagital, entonces, el marcador del transductor debe apuntar hacia arriba. Muy bien. De esta manera tenemos una imagen en plano sagital. Para tener una imagen en plano transverso, simplemente apuntamos al transductor de manera que el marcador apunte a la derecha del paciente. Y así tenemos una imagen en un corte transversal. Ahora, no es... A menos que se trate de un útero pequeño, no es posible observar toda la longitud del útero en una misma imagen. Entonces, vamos a tener que realizar un movimiento de palanca para poder visualizar el cerviz. Entonces, para visualizar el fondo y el cuerpo del útero, la punta de la sonda del transductor debe apuntar hacia arriba, debe apuntar hacia anterior. Y esto lo logramos haciendo un movimiento de palanca. Entonces, deprimimos el mango del transductor y de esta manera se eleva la punta de la sonda del transductor, lo que nos permite ver el fondo y el cuerpo del útero. Realizamos un movimiento de palanca. Y aquí tenemos, ¿verdad? Podemos visualizar el fondo del cuerpo, pero como pueden ver acá, el cervix, más bien, como no pueden ver acá, el cervix no se visualiza bien. Y aquí, en esta imagen, en esta diapositiva, podemos ver la importancia de una vejiga vacía. Entonces, cuando la vejiga está llena, no nos impide, nos impide, ¿verdad?, acercar el transductor hacia el cuerpo del útero. Entonces, de hecho, la vejiga vacía, ¿por qué la vejiga tiene que estar vacía? la colapsamos, nosotros empujamos la sonda del transductor y hacemos que se colapse la vejiga, lo que nos permite acercar el transductor lo más posible al útero, lo cual es imposible con una vejiga llena. El mismo paciente llega una vez vaciada a la vejiga, un poquito de líquido acá, pero, como pueden ver, esto nos permite acercar o pegar la sonda del transductor al cuerpo del útero. Nuevamente, hacemos un movimiento de palanca, esta vez para poder visualizar el cérpezo. Elevamos el mango del transductor y, como una palanca, a elevar el mango, deprimimos la sonda o la punta de la sonda lo que nos permite visualizar el cervix. Como podemos ver acá, el cervix, canal cervical, orificio cervical externo, interno, la vagina y el fondo de saco vaginal o formix. Y hacia anterior para estaría el útero, el cuerpo del útero. en otra diapositiva que resume los movimientos que tenemos que hacer, entonces, el movimiento de palanca, entonces, deprimimos el mango, elevamos la punta de la sonda, nos permite ver el cuerpo, vamos elevando el mango, por lo tanto, deprimiendo la punta, deprimiendo la sonda y eso nos permite ver el cervix. Nuevamente, mango deprimido, visualizamos el fondo y el cuerpo, elevamos el mango, podemos ver que es para poder visualizar el cervix. para visualizar el útero en un plano transversal simplemente rotamos, rotamos la sonda de manera que el marcador esté apuntando hacia la derecha del paciente. Y nuevamente realizamos un movimiento de palanca para poder interrogar todo el útero. Ahora, movimiento de palanca, elevamos el mango y interrogamos todo el útero en un corte transversal. Aquí tenemos el útero en un corte en un plano transversal, pared anterior, pared posterior, endometrio, minometrio y fondo de saco. Y esta sombra sucia es el recto. Nuevamente, aquí podemos visualizar incluso un ovario. La histerosonografía entonces es la histerosonografía consiste en instalación de resolución serinestéril en la cavidad endometrial bajo guía ecográfica con el fin de crear un contraste en la cavidad endometrial. Es particularmente útil para la evaluación de polipos endometriales y se utiliza una sonda especial o una sonda de alimentación de 5 French. En mujeres con cueva incompetente puede ser necesario utilizar una sonda con balón. ¿Cuál es el momento apropiado para realizar una histerosonografía? Bien, pacientes premenopáusicas con ciclos irregulares lo vamos a realizar entre el día 6 y 10 del ciclo menstrual. Premenopáusicas con ciclos irregulares lo antes posible tras terminar la hemorragia. Muy importante interrogar a la paciente. Posmenopáusicas sin tratamiento hormonal en cualquier momento y una posmenopáusica con tratamiento hormonal pues la vamos a tratar como si fuese una premenopáusica entonces entre los días 6 y 10 del ciclo menstrual artificial ¿verdad que se está creando? Entonces sería el día 6 y 10 del del sangrado asegurándonos que haya terminado el sangrado. Una contraindicación es mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica por el riesgo de crear siembras ¿verdad? O desplazar esa enfermedad inflamatoria pélvica hacia la cavidad peritoneal. No queremos hacer eso entonces por eso no se revisen pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica. Aquí tenemos una imagen que demuestra la utilidad de la histerosmología entonces tenemos una imagen y tenemos un plano sagital una imagen redonda de bordes definidos y su ecogénica de base amplia con impronta en la cavidad endometrial en este caso corresponde a un leiomio más submucoso y gracias a la técnica de histerosomagrafía lo podemos diferenciar de un polipo una imagen en C una imagen polipoide pedoculada hiperecogénica localizada dentro de la cavidad endometrial que corresponde a un polipo endometrial la base amplia y por el hecho de que más del 50% de ellos se encuentra dentro de la cavidad endometrial perdón dentro del miometrio su 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 es es útil para la detección de anomalías congénicas entonces de no ser porque colocamos soluciones salinas dentro de esta cavidad endometrial no es hubiese sido muy difícil diagnosticar este útero subcadricado verdad entonces está este líquido crea un contraste para poder delimitar bien la cavidad endometrial muy bien vamos a hablar con la anatomía ecográfica normal muy bien la posición del útero primero que todo es variable el cuello sí está centrado en la línea media pero el cuerpo es sumamente móvil el cuerpo puede disponerse en sentido oblicuo a cada lado de la línea media el útero puede encontrarse en distintos grados de versión y flexión para añadir más a la complejidad de la posición del útero este se puede encontrar en distintos grados de versión y flexión la posición más común es una ligera anteversión y anteflexión el grado de anteversión disminuye con la distensión de la vejiga la flexión corresponde a la relación del eje sagital del útero con el eje sagital del cervix la posición más común es una ligera anteflexión entonces la relación del eje sagital del útero con el eje sagital del cervix eje sagital del útero eje sagital del cervix si está flexionado anteriormente anteflexión y si está flexionado posteriormente retroflexión la posición normal es una ligera anteflexión y que es versión que es la versión la versión corresponde a la relación del eje sagital del cervix con el eje sagital de la vagina entonces si el eje del cervix está flexionado anteriormente sobre el eje de la vagina entonces es una anteversión y si está flexionado posteriormente es una retroversión la posición más común nuevamente es una ligera anteversión y este grado de anteversión disminuye a medida que se distiende la vejiga pero nunca alcanza un grado de retroversión que no es normal no es patológico pero no es lo común aquí tenemos ya imágenes ecográficas que muestran los distintos grados de aversión y flexión entonces empecemos con la posición normal una ligera anteversión y en este caso no hay ningún grado de flexión pero siempre es normal lo normal es una anteversión y ligera anteflexión en este caso tenemos un metro en anteversión normal un grado de anteversión normal pero una flexión bien marcada una anteflexión bien marcada en este caso este útero está bien está en anteversión como debería estar sin embargo tiene una ligera retroflexión pero el eje sagital del cuerpo está flexionado posteriormente sobre el eje sagital del cuello y en ecografía transvaginal así se visualiza un útero normal en anteflexión y anteversión en cambio el útero en retroflexión y retroversión se va a ver como invertido ¿verdad? y tiene lógica el eje sagital del cérvix está flexionado se encuentra en versión se encuentra posterior con respecto a la vagina obviamente entonces lo vamos a ver del lado opuesto y el cuerpo del útero está en flexión posterior sobre el eje sagital del cérvix entonces lo vamos a ver invertido invertido algo interesante algo que hay que recalcar esta retroflexión y retroversión no impide o no genera ningún inconveniente en el momento de evaluar el útero ¿verdad? a diferencia de la anteflexión ¿verdad? entonces ¿qué hace la anteflexión? aleja el fondo del útero de la sonda ¿verdad? la aleja de la sonda entonces disminuye su resolución ¿verdad? disminuye la diferenciación ¿verdad? o la visualización de alguna normalidad entonces este sí representa nos dificulta un poco la exploración en cambio la retroversión y retroflexión no obviamente que la posición normal tampoco ¿verdad? una anteversión anteflexión no nos dificulta la exploración y como ya les decía ¿verdad? una retroflexión en general ¿verdad? cualquier grado de retroflexión o anteflexión cualquier grado considerable de flexión nos va a impedir o nos va a dificultar la exploración ¿verdad? al alejar el fondo del útero de la zona de interés o del transductor tamaño y la forma del útero entonces este varía a lo largo de la vida el útero infantil o prepuberal tiene de 2 a 3.3 centímetros de longitud los libros describen el útero prepuberal como forma de pera invertida entonces ¿qué significa esto? entonces el cuello va a ser más grande o más ancho que el cuerpo del útero es opuesto a lo normal pero lo normal es que el cuerpo sea más grande que el cuello es tal así que el cuello uterino es responsable de dos terceras partes de la longitud total y tiene un diámetro antroposterior que va a 0.5 a 1 centímetros ahora el útero neonatal inmediato es un poco más grande que el útero prepuberal o infantil también vamos a observar un endometrio ecógeno debido al estímulo hormonal residual durante el útero y es normal encontrar una pequeña cantidad de líquido endometrial aquí podemos observar un útero neonatal normal con forma de perinvertida donde el cervix tiene un diámetro antroposterior mayor que el cuerpo una perinvertida hay que tener muy claro la orientación del transruptor porque fácilmente se podría confundir y decir que este es el cuerpo y este es el cuello pero no estamos bien seguros de la posición del transruptor este es el cuello y es un diámetro mayor que el cuerpo en forma de perinvertida que es normal no es el que vamos a ver siempre pero si lo encontramos no hay que pensar que es algo patológico esa es la idea de saber a qué se refieren con esta forma de perinvertida obviamente en un adulto el útero cambia de tamaño se vuelve más grande este tamaño varía dependiendo de la paridad entonces en líperas estamos hablando de 8, 5, 4 hasta 8 de longitud 5 de ancho 4 de anteroposterior y la paridad aumenta de 1 a 2 centímetros cada dimensión entonces en una múltipla una mujer con 3 gestas esperaríamos ver 11 7 ¿verdad? y 6 como diámetro en la postmenopausia obviamente el útero se atrofia y alcanza su grado máximo de atrofia a los 65 años en donde esperaríamos vamos a observar un máximo de 6.5 de longitud y 1.8 de diámetro antroposterior ¿cuál va a ser la técnica de medición? bueno el diámetro longitudinal lo vamos a medir desde el fondo hasta el cervix el diámetro ap perpendicular a la línea endometrial el endometrio y el diámetro transverso vamos a elegir los diámetros mayores diámetro máximo a nivel del cuerpo del útero así obtenemos el diámetro transverso ahora vamos a hablar del miometrio vamos a hablar de las capas del útero empezando con el miometrio consta de tres capas capa intermedia que es más gruesa y más homogénea capa interna que rodea al endometrio es hipoecóica y tiene un halo y forma una especie de halo subendometrial y la capa externa que es fina es menos ecógena que la capa intermedia es bien fina o sea no estamos hablando de que la mayor parte del miometrio lo forma la capa intermedia entonces aquí es prácticamente invisible bueno aquí tenemos una delgada línea hipoecogénica esa es la capa externa de una forma ni siquiera un tercio de toda la pared del útero lo importante de esta capa externa es que se encuentra separada de la capa intermedia por los vasos arqueados y cuál es la importancia de estos vasos arqueados que se pueden calcificar las arterias arqueadas se pueden calcificar en la mujer posmenopáusica y todos los vasos arqueados incluyendo las arterias se disponen entre las capas externas intermedia del miometrio este agasgo no tiene importancia clínica y lo otro son las venas uterinas ¿verdad? que pueden ser prominentes y pueden dar lugar a espacios quísticos que no son quísticos sino que son representan venas uterinas prominentes y dilatadas se encuentran entre la capa intermedia y la capa ¿verdad? externa del miometrio vamos a ver ahora pasando al miometrio el miometrio varía según el ciclo menstrual este consta de dos capas sin embargo estas capas no son visibles durante la ecografía pero es importante conocerla siempre la capa funcional o superficial es la que se engrosa es la que cambia de diámetro a lo largo del ciclo y tenemos una capa basal profunda esta permanece intacta durante el ciclo la fase proliferativa disculpen la fase proliferativa está a cargo de los estrógenos mientras que la fase secretora el mantenimiento de esta fase está a cargo de la progesterona entonces durante la fase follicular termina el estrógeno este alcanza un pico y es aquí donde observamos el pico de LH que desencadena la ovulación y luego observamos un cambio en los receptores de los folículos del ovario de manera que mediante retroalimentación positiva se empieza a producir mucha más progesterona el estrógeno cae y es en este momento en donde la progesterona mantiene la fase secretora del endométrico y luego la progesterona cae al igual que el estrógeno y este descenso en las hormonas en estas dos hormonas es lo que condiciona la menstruación el desprendimiento de toda la capa funcional del endométrico en la cual es expulsada en forma de menstruación todo esto si no ocurre una fecundación entonces como les había dicho el endométrico varía desde una fase del ciclo en la fase menstrual lo vamos a ver como una línea hiperecogénica delgada en la fase proliferativa adquiremos un mayor grosor y desarrolla una tricapa lamina y en la secretora una capa gruesa hiperecogénica la cual puede medir hasta 2 centímetros en la mujer postmenopáusica similar a la fase menstrual una línea ecogénica delgada ¿cómo se mide el grosor endometrial? bueno se mide en plano sagital primero que todo y se mide en el punto más grueso del endometrio se debe incluir el endometrio anterior y posterior esto más que todo cuando hay líquido dentro de la cavidad endometrial pues si hay líquido dentro de la cavidad endometrial no se debe incluir en la medición entonces medimos el endometrio anterior por aparte y el posterior y luego lo sumamos ¿verdad? debe ser perpendicular al endometrial esto con el fin de no crear una medición oblicua y no sobreestimar el diámetro y muy importante no se debe incluir la capa interna hiperecogénica fina del endometrio entonces esto puede dar lugar a confusiones entonces y erróneamente erróneamente podemos medir y erróneamente podríamos llegar a medir esto pero no lo que tenemos que medir es solo esto solo la delgada línea ecogénica esta línea hiperecogénica no hay que incluir la verdad es el endometrio es el miometrio perdón es el miometrio no hay que incluirlo no siempre va a ser posible ver el endometrio si no lo podemos ver pues se reporta que no se visualiza pero no hay que no hay que decir lo contrario ¿verdad? entonces aquí tenemos una tabla que resume los valores esperados en los valores máximos del endometrio según la fase el grupo reproductivo en la fase del ciclo hasta 16 hasta 16-20 en la fase secretora ahora los que más nos interesan son los de la mujer posmenopáusica ya que estos son los que van a determinar si una mujer si a una mujer posmenopáusica se le hace biopsia de endometria una paciente sintomática hasta 4 y asintomática hasta 5 anteriormente este valor era mucho más grande creo que hasta 20 pero ahora se prefiere utilizar un valor de 5 que no debería ser así ahora porque bueno y más adelante vamos a ver que solo a la mujer sintomática se le debe hacer una ecografía pélvica con el fin de medir el grosor endometrio entonces vamos a ir por todas las ok en la fase menstrual les había dicho que vamos a encontrar una línea hipericógnica del tramo y es normal encontrar pequeñas cantidades de líquido en la cavidad endometrial durante la fase menstrual la fase menstrual de cada línea hipericogénica sobre que medir la línea habrá que medir el miometrio en la fase proliferativa entonces el endometrio adquiere un mayor grosor y adquiere el aspecto de tricapa laminar aquí es donde puede llegar a confundir uno uno puede perfectamente confundir una fase menstrual una fase proliferativa entonces hay que ser muy observador si se fija que hay una delgada línea hipericogénica seguido de una capa hipoecogénica acá y luego tenemos nuestra línea endometrial ecogénica entonces en este caso sí hay que medir desde acá nuestro cámbulo porque esta línea hipericogénica nos está indicando que aquí empieza el endometrio y que esta simplemente es el aspecto normal durante la fase proliferativa el aspecto de una tricapa laminar entonces siempre si hay una línea hipericogénica que rodea esta línea ecogénica central entonces sí es el endometrio hay que incluirlo ahí en la medición pero si solo es una línea hipoecogénica no entonces no hay que incluirla solo la línea bien durante la fase secretora entonces el endometrio su grosor aumenta incluso más hay que tener mucho ojo durante la fase secretora temprana bueno más adelante lo voy a explicar pero en la fase secretora temprana el endometrio se vuelve más ecogénico usualmente desde el extremo externo al interno entonces la medición va por acá así línea hipericogénica línea hipoecóica y de una línea hipericogénica central todo eso es el endometrio y aquí pues no hay pérdida vamos a medir así ojo verdad hay que ser muy observador durante la fase secretora temprana el engrasamiento puede ser irregular y esto nos puede simular pólipos endometriales entonces esto perfectamente en alguien si alguien es muy minucioso perfectamente alguien los podría interpretar como pólipos pero no lo son hay que fijarse en el aspecto de la tricapa hay que fijarse si hay una capa hiperecogénica es como las vísceras es como el intestino entonces esta es como una firma que siempre la vamos a ver en el endometrio entonces hiperecogénico primero por fuera hipoecogénico hiperecogénico hiper hipo hiper y aquí tenemos un endometrio postmenopausia con una delgada línea hiperecogénica entonces vamos a medir solo esto no vamos a medir esto solo la delgada línea hiperecogénica en este caso mide 2 milímetros ahora pueden en la mujer con menopausia pueden haber calcificaciones también se le conoce como calcificaciones endometriables y tienen poca importancia clínica posiblemente estén asociados a la instrumentación previa muy bien ahora con las normalidades congénitas vamos a ver el útero del fobicórnio el abicado barqueado unicornio entonces un poquito de embriología la fusión de los extremos caudales de los dos conductos molerianos nos van a formar el útero el cuello y el tercio superior de la vagina esta función se produce en dirección cefálica y tres mecanismos son tres los mecanismos que producen la malformación es un terino esto es importante cuáles son estos tres mecanismos primero puede ocurrir una detención del desarrollo de los conductos molerianos segundo puede ocurrir una falta de fusión de los conductos y por último que sería la más leve de todas una falta de reabsorción del taíque medio entonces ¿qué ocurre cuando hay una detención del desarrollo de los conductos? bueno todo depende si es bilateral o unilateral si es bilateral vamos a tener una ginesia o una hipoplásica del útero la cual es rara si es unilateral vamos a obtener un útero unicornio unicervical unicornio un solo cuerno terino un solo cervix ahora ¿qué sucede cuando solo se desarrolla completamente uno pero el otro se desarrolla pero no completamente es decir el otro es hipoplásico entonces vamos a tener un cuerno primero que todo un unicornio un útero unicornio pero con un cuerno uterino rudimentario este cuerno uterino rudimentario puede ser comunicante o no aquí tenemos un comunicante y aquí estos dos son no comunicantes a su vez estos pueden tener una cavidad o pueden no tener una cavidad y para añadirle más complejidad esta cavidad puede tener endometrio funcional o no funcional entonces la presencia o no de síntomas va a depender si hay un endometrio funcional y si es comunicante o no comunicante entonces si es no comunicante y tenemos endometrio funcional entonces esta malformación esta anomalía congénita va a ser síntoma y como se va a manifestar se va a manifestar como una hidrometra que más adelante vamos a ver aquí tenemos un ejemplo de un útero unicornio esta variante de verdad puede ser muy difícil de diferenciar de un útero normal en una ecografía convencional ya en una reconstrucción en 3D ya en una histerosonografía con reconstrucción en 3D verdad el diagnóstico es mucho más fácil pero aquí no hay pérdida tenemos un útero una histerosonografía con una reconstrucción en 3D en plano coronal verdad un útero unicornio unicornio unicervical en cambio aquí tenemos un útero normal mediante histerosonografía con reconstrucción en 3D verdad van a ver el fondo y hacia acá estarían los cuernos verdad y las trampas de falocion entonces verdad si es una reconstrucción en 3D mediante histerosonografía el diagnóstico se vuelve mucho más fácil muy bien pasando al siguiente mecanismo que ocurre cuando hay falta de fusión de los conductos mulherianos entonces va a depender si es completa parcial o parcial pero ahí si es parcial de los distintos grados de falta de fusión cuando es completa vamos a tener un útero idélico entonces dos prácticamente dos cavidades uterinas las cuales no tienen conexión una con otra y dos cuellos verdad y dos vaginas verdad por lo menos hasta su tercio superior recordemos que el tercio inferior tercio medio tercio inferior ya el origen ya es otro si es parcial vamos a tener un útero bicorneo y dependiendo del grado de falta de fusión este puede ser bicervical o unicervical algo que los caracteriza a todos es que tienen una muesca profunda esta muesca nos va a ayudar a diferenciar un útero bicorneo de otros tipos de anomalías como los úteros tabicados existe también el útero arqueado este genera con mucha controversia ya que algunos lo incluyen como una variante normal pero otros lo consideran como una forma leve de útero y del en mi opinión me parece más una variante normal ya que es más en todo caso lo correcto debería incluirlo dentro de dentro de las faltas de reabsolución del tabique que son estas la falta de reabsolución va a depender si es completo o parcial si es completo la falta de reabsolución vamos a tener un útero tabicado y si es parcial un útero sub-tabicado y como lo vamos a diferenciar de un útero bicorneo entonces mirando el contorno externo había dicho que el útero bicorneo tienen una muesca tienen esta muesca ¿verdad? parcial en cambio los subtabicados o los tabicados no tienen esa muesca no tienen esa muesca parcial entonces eso nos ayuda a diferenciarlo aquí tenemos varios ejemplos un útero idelfo dos cuerpos uterinos y bueno dos cavidades uterinas y dos cuellos uterinos imagen consistente con un útero idelfo y tenemos aquí una muesca también tanto los idelfos como los bicorneos van a tener la muesca esa muesca que caracteriza el útero bicorneo ¿verdad? dos dos complejos uterinos separados pero que se unen a nivel del orificio cervical interno ¿verdad? se unen y observen y observen la muesca que nos ayuda a diferenciarla de un útero subtabicado entonces un útero subtabicado tiene un contorno externo relativamente normal no hay una muesca ¿verdad? y aquí claramente podemos ver el tabique que no se continúa se interrumpe a nivel de cerca del orificio cervical interno por lo tanto es un útero subtabicado aquí tenemos un útero arqueano ¿verdad? prácticamente idéntico a un útero ¿verdad? con la diferencia que tiene esta protrusión ¿verdad? que es lo que lo diferencia de un útero normal y un útero unicornio ¿verdad? ya habíamos hablado de él es fácil de reconocer en una ecografía 3D por su forma de banana ¿verdad? pero en una ecografía convencional ¿verdad? es representa un reto ¿verdad? diagnosticar un útero unicornio o por lo menos sospechar de que estemos ante un útero unicornio muy bien anomalías del miometrio muy bien continuando con el útero la anomalía del útero tenemos aquí las causas que nos pueden causar un aumento del tamaño del útero yo creo que todos podemos estar ante una variante normal la causa más común de un aumento del tamaño del útero es el oleomío más seguido de los anomioses que son los dos que vamos a tratar junto con la malignidad también ¿verdad? el oleomío es la neoplasia más probablemente del útero afecta a un tercio a mujeres más de 30 años la mayoría son asintomáticas pero pueden causar dolor y hemorragio son hormonodependientes dependen de los estrógenos e involucionan durante la vida postmenopáusica un crecimiento rápido nos debe alentar ante la posibilidad de una transformación sarcomatosa hay de tres tipos intramural submucoso subceros el intramural se limita al biométrico y es el más frecuente por fortuna es el que menos síntomas causa también el submucoso este menos común que el intramural pero desgraciadamente es el que causa más síntomas el submucoso y el subceroso no causa síntomas casi no causa pero si es pedunculado en este caso acá entonces puede sufrir una torsión y darnos un cuadro de abdomen agudo ¿cuáles son las características geográficas? como se ven los leionviamos por ultrasonido pues tienen un aspecto variable el más común es el de una masa hipoecoica o heterogénea que distorsiona el contorno del útero que tiene atenuación o sombras sin una masa definida y puede presentar calcificaciones o degeneración quística o área de necrosis aquí tenemos el espectro de apariencia de tres leionviomas uno para cada subtipo ahora tenemos el subceroso la geniipoipódica que distorsiona el contorno externo compatible con leionvioma aquí tenemos un intramural gran imagen heterogénea avortes bien definidas que distorsiona el contorno normal del útero y el endometrio y aquí tenemos un leionvioma sub perdón submucoso por fortuna esto es no es esto no es lo normal pero en este caso nos ayuda a que el endometrio esté en una fase secretora lo que permite resaltar el contorno del leionvioma sub seroso de lo contrario hubiera sido muy difícil de detectar los leionviomas también pueden sufrir calcificaciones provocándonos una sombra acústica en este caso calcificaciones gruesoras que producen sombra acústica o simplemente sufrir una calcificación periférica o en cáscara de huevo los leionviomas hay una variante el lipo leionvioma que lo vamos a observar como una imagen hiperecogénica que no es lo típico lo típico es ver una masa hiperecogénica o eiter y heterogénica es el área típica de un leionvioma los leionviomas pueden degenerarse pueden sofrir una degeneración quística en este caso las áreas quísticas corresponden a áreas de necrosis por la degeneración nuevamente un leionvioma submojosa y como una histereasonografía resulta útil para poder diagnosticarla en este caso tenemos una imagen hiperecogénica redonda recubierta en su totalidad por endometrio compatible con un leionvioma submojosa las leionviomas por fortuna son raros representan apenas el 1.3 de las neoplasias malignas del útero rara vez se diagnostican antes de la intervención entonces la mayoría se detectan se detectan a tiempo el aspecto ecográfico es similar al de un leionvioma de crecimiento rápido o en degeneración excepto cuando produce invasión local entonces el aspecto es muy parecido a un leionvioma en degeneración quística entonces puede ocurrir un traslap entre los hegas goceporáficos de un leionvioma y un leionviocercoma lo que nos debe orientar más que las características es el crecimiento a través del tiempo el leionviocercoma crece de manera rápida a diferencia del leionvioma las adenomiosis siguiente patología uterina son tejidos endometriales tejidos endometriales tópicos dentro del miometrio este se acompaña de hipertrogen miometrial generalmente afecta la pared posterior hay dos formas una nodular y una difusa la difusa es la más común y se presenta como la forma típica de presentación es como un aumento del tamaño del útero dolor pélvico disminorrea y menorrea más frecuente en mujeres que han tenido hijos características psicográficas son bastantes son varias como pueden ver acá pero la más característica la más común la que sí casi siempre se va a acompañar es el aumento del tamaño difuso del útero de ahí vamos a observar podemos observar un miometrio heterogéneo un engrosamiento asimétrico del miometrio áreas hipoecóicas heterogéneas quistes endometriales más la definición de la endometria y la otra más importante son estrías lineales psicogénicas subendometriales aquí tenemos uno de los signos psicográficos número uno útero aumentado de tamaño diámetro anteposterior diámetro transverso aumentado y un miometrio heterogéneo y también podemos ver nódulos hiperecogénicos subendometriales que representan el tejido endometrial ectópico dentro del miometrio otro ejemplo útero aumentado de tamaño y múltiples imágenes quísticas dentro del miometrio que representan tejido endometrial ectópico un posible diagnóstico diferencial serían unas venas uterinas o la prominente nuevamente útero aumentado de tamaño y una heterogeneidad miometrial para múltiples imágenes quísticas en el miometrio posterior y una pobre definición del miometrio todos hallazgos consistentes con la endometriosis tenemos otra presentación en este caso hay un aumento del útero con alteración de su control externo una ecuestructura heterogénea y una apariencia globular múltiples áreas hipoecóicas y pobre o nicuana y definición del endometrio todos hallazgos son consistentes con la endometriosis entonces la endometriosis tiende a ser difusa a diferencia de los leihomiomas y la endometriosis tiende a distorsionar el contorno global de todo el útero a diferencia de los leihomiomas que solo distorsionan un contorno focal no distorsionan todo el contorno otro ejemplo de endometriosis en este caso una endometriosis focal útero aumento de tamaño y un encorzamiento miometrial asimétrico con el miometrio posterior más heterogéneo y más con un diámetro mayor en comparación con el miometrio anterior muy bien pasando a las patologías del cervix son tres vamos a tratar tres los quistes de nado primero también llamados quistes de inclusión tienen un tamaño variable de pocos milímetros hasta 4 centímetros pueden ser únicos o múltiples y son diagnosticados de forma accidental pueden tener ecos internos que corresponden a áreas de hemorragia aquí tenemos dos imágenes en este caso un cervix normal con un poquito de líquido aquí en el fondo de saco pero un cervix normal y aquí tenemos que tenemos acá una imagen redonda anecoica sombra acústica posterior localizada en cervix la pared posterior compatible con un quiste de nado ¿verdad? estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples como podemos ver acá ahora múltiples imágenes quísticas anecoicas con refuerzo acústico ahora a veces pueden sangrar ¿verdad? con toda cabida quística puede sangrar cuando sangre ahora nos va a dar un aspecto como achocolatado pero siempre noten un refuerzo acústico por lo tanto la naturaleza de esta lesión es quística pero aquí está en el nado de hemorragia pueden sangrar los pólipos la causa frecuente de hemorragia el diagnóstico suele ser clínico pero pueden verse en la ecografía también ¿cómo va a ser el aspecto de un pólipo? bueno si no hay líquido dentro de la cavidad endocervical que delimite el pólipo van a ser prácticamente difíciles de observar entonces aquí tenemos un pólipo cervical que por fortuna hay presencia de líquido que nos ayuda a delimitarlo de lo contrario es bien difícil diagnosticarlo a menos que utilicemos el Doppler entonces si utilizamos Doppler vamos a ver un vaso sanguíneo que irriga al pólipo entonces esto es casi diagnóstico de un pólipo ya sea cervical o endopentrial verdad es decir la imagen de un vaso sanguíneo que nutre dicho dicho pólipo cáncer de cerviz verdad muy importante el cáncer de cerviz el diagnóstico es clínico y patológico el rol de la ecografía es bien limitado ya que para estadificar se utiliza la tomografía no la ecografía entonces el rol del ultrasonino es bien limitado pero hay que saberlo la ecografía puede mostrar una masa retrovesical una masa sólida que puede ser indistinguible muchas veces de un fibroide cervical ahora si hay un subtipo de cáncer de cerviz que se llama adenoma maligno verdad este tiene y tienen hallazgos ecográficos bien característicos y se caracteriza por múltiples imágenes quísticas que podrían dar lugar a confundirlos y hacernos pensar en un leigo mioma en degeneración quística la localización y la invasión a los tejidos circundantes tienen que hacernos pensar de que se trata como el cáncer de cerviz además de que está en el sitio anatómico del cerviz y cuál es el aspecto de un cáncer cervical puede ser el de una masa heterogénea de bordes definidos lobulada que se localiza en el sitio anatómico del cuello cervical bueno entonces compatible pero no es algo específico de cáncer cervical pero por las características ya descritas bueno posiblemente corresponde a eso muy bien vamos a pasar a las normalidades del endometrio y es el último tema verdad entonces más que todo vamos a hacer todo esto va a girar en torno a número uno la hiperplasia endometrial en una paciente posmeropáusica y la decisión sobre si se biopsia o no se biopsia ese endometrio en eso todo lo que vamos a ver gira en torno a eso antes de hablar sobre las distintas patologías del endometrio es importante conocer tener este concepto bien claro el concepto del sangrado de inanormal se define como sangrado del útero que es anormal en la regularidad volumen frecuencia duración y que ocurre en ausencia de embarazo las causas se pueden dividir en causas estructurales y no estructurales verdad y la neumotecnia verdad que han creado los ginecólogos para recordar las distintas causas de sangrado de inanormal entonces la neumotecnia es palm coin era palm de palma de la mano y coin de moneda y hace lo posible por poner las estructurales de un lado y las no estructurales de otro lado verdad entonces P de pólipo adenomiosis legamioma M de malenguía o indes de coagulopatía o la causa ovulatoria endometrial y atrogénica por ejemplo un dispositivo y no especificados entonces ¿por qué nos interesa esto? porque las causas estructurales se pueden diagnosticar por imagen verdad esa es la importancia de conocer esta clasificación ¿verdad? y ¿cuáles son las causas estructurales más comunes? son los pólipos los adenomiamas y los legamiomas entonces y por fortuna ¿verdad? estos tienen características ecográficas de benignidad los pólipos adenomiamas legamiomas ahora el cáncer de endometrio es la etiología más grave de todos y por lo tanto es el foco principal de la evolución del sangrado de la uterina normal en la población postmenopáusica como les dije todo gira en torno al cáncer de endometrio esta tabla ya la hemos visto para recordar sobre el grosor endometrial esperado según el grupo reproductivo lo que más nos interesa es el grosor endometrial en una mujer postmenopáusica la cual tiene que ser no mayor de 4 milímetros si la paciente está asintomática no mayor de 5 si es asintomática vamos a ver estas son las causas de engrosamiento endometrial son muchas son variables pero las podemos clasificar en las que se asocian a un embarazo o una prueba de una uterina con una comanda positiva y las que no y las que vamos a tratar en esta clase son las no asociadas al embarazo en este caso endometritis adherencias hiperplasia pólipos y la más importante de todas el carcinoma muy bien el endometrio postmenopáusico como ya les había dicho este adquiere una adquiere un patrón fino el endometrio postmenopáusico debe ser una línea endometrial fina delgada que no mide más de 4 milímetros o más de 5 en fungentes asintomáticas ahora en que nos ayuda esto que a descartar cáncer en una paciente consangrado terino normal a la cual se le realiza un ultrasonido transvaginal si nos encontramos con un endometrio fino este signo es lo suficientemente específico como para decir con certeza que no se trata de cáncer entonces que es muy útil para descartar la presencia de cáncer otra observación es normal encontrar una pequeña cantidad de líquido en la cabilla endometrial de una mujer postmenopáusica recordar siempre que este líquido no debe formar parte de las mediciones entonces medimos por aparte el endometrio anterior y posterior y lo sumamos y ese es el grosor otro hallazgo muy característico es el de las pacientes que toman tamoxifeno verdad el tamoxifeno es un modulador de los receptores de estrógeno y el tamoxifeno tiene la desventaja de que si bien bloquea o modula los receptores de estrógeno en las mamas desgraciadamente estimula los que se encuentran en el endometrio entonces nos va a causar un engrosamiento endometrial que característicamente no es específico del tamoxifeno pero la mayoría de las veces es quísima hidrometrocorpus y hematometrocorpus entonces número uno colpos viene de vagina metro de útero entonces cuando viene hidrometro estamos hablando de útero la presencia de líquido el cual puede ser sangre o secreciones colpos vagina entonces cuando escuchamos hematocorpus estamos hablando de líquido en la vagina y hematometrocorpus en ambos tanto en vagina como en cavidad endometrial ¿en qué consisten? pues muy bien ya una vez definido el súfijo colpos y metro el hidrometrocorpus o el hematometro puede ser congénito o adquirido la causa más frecuente se debe a un himen imperforado dentro de las causas congénitas tenemos el travesti vaginal la travesti vaginal y un cuerpo uterino rudimentario causas adquiridas una estenosis cervical por tumores interventiales o cervicales fibrosis por la adhesión también algo muy importante es si este ocurre antes de la pubertad la acumulación basada de contenido anecoico y tras la amenazuración la presencia de sangre da lugar a un material ecógeno o líquido depende muchos días pre o post actual tenemos varios ejemplos imagen A en una paciente con himen imperforado B paciente de 26 años con una subvenina y C misma paciente pero con una ecuantía transvaginal hematometra lo vemos cuando el sufijo metra estamos hablando de utero hidro o hematometra presencia de sangre en utero cabello endometrial tenemos una ida hematometra secundaria de estenosis cervical la hiperplasia endometrial es una causa común de hemorragio de utero normal se debe a la proliferación de glándulas de tamaño y de forma irregular existen dos tipos histológicos una simple y una compleja la simple esquística la compleja es la genomatrosa esta hiperplasia es menos frecuente en mujeres de vida reproductiva que en reproductiva en mujeres reproductivas puede ocurrir en el contexto o en el o como o formar o como parte de ciclos anovulatorios por ejemplo mujeres con ovario poliquístico o mujeres obesas ecográficamente el endometrio se observa engrosado difusamente de bordes bien definidos la presencia de pequeños quistes dentro del endometrio se observa en la hiperplasia quística pero también la vamos a observar para una atrofia quística en los polipos endometriales los cambios quísticos son más frecuentes en los procesos benignos desgraciadamente los hallazgos no son específicos siempre es necesario una biopsia para descargar un calcinoma queremos dos tipos de engrosamiento un engrosamiento uniforme de 14 milímetros un engrosamiento endometrial de compadronquístico en este caso mide 16 milímetros los polipos son frecuentes en mujeres peri y post neopósicos son una causa importante en morraño de una intermenstrual las medidas son únicas pero pueden ser múltiples morfología se describe en tres morfologías principales los pedonculados los debas en pie los sésiles y los detalles finos escólogicamente aparecen como engrosamiento endometriales escógenos inespecíficos pueden aparecer como masas escógenos focales y redondeadas dentro de la cavidad endometrial principal diagnóstico diferencial es el de un león y muy importante en específico es la visualización de un vaso sanguíneo que mediante se dirige hacia el polipo tenemos tres ejemplos la imagen A es un polipo endometrial ecogénico que es un moramiento engrosado hay que ser bien observador para ver de que esto se trata de un polipo simulando un engrosamiento endometrial aquí tenemos otra imagen esta es un poquito más obvia desde aquí hay una presencia de líquido este líquido delimita el polipo y también observamos una arteria un vaso sanguíneo que nutre a dicho polipo y en este caso con una histrosonografía la presencia del líquido nos ayuda a delimitar y a para realizar mejor un polipo endometrial dos ejemplos más tenemos una imagen en D cuatro polipos dos pedonculados para estos dos y dos césiles y aquí tenemos un polipo ecogénico césil a nivel de la oríped cervical interna y la imagen en D el carcinoma endometrial aparece en el 3% de las mujeres la mayoría se limita al útero al momento del diagnóstico la mayoría aparece en mujeres posmenopáusicas por una gpg ni mujeres con hemorragia interna van a tener cáncer endometrial y desgraciadamente no existen signos ecuádricos específicos del cáncer endometrial se considera un endometrio engrosado como cáncer hasta que no se demuestra lo contrario sin embargo una ecostructura heterogénea con bordes irregulares más definidos aumentan la probabilidad de cáncer tenemos dos ejemplos de un cáncer endometrial en la imagen en A se observa una más endometrial heterogénea que comprime el miometrio este es un aspecto no hay un aspecto específico de cáncer endometrial no hay un aspecto ecográfico específico entonces todo encarazamiento endometrial es cáncer hasta cáncer en el nuestro contrario tenemos dos ejemplos de un paciente corte sagital y transversal un encarazamiento endometrial más de 33 milímetros irregular con invasión a miometrio y algo de o que corresponden en este caso a un cáncer endometrial un engrosamiento endometrial triangular heterogéneo que disorciona la arquitectura normal del útero no debe hacer no debe no debe hacer sospechar en un cáncer endometrial pero en una etiología maligna y para terminar tenemos las adherencias endometriales las adherencias también llamadas sinequias esas forman parte del síndrome de Alzheimer cuando se acompañan de infertilidad o sangrada interministral la etiología son tres etiologías principales están las postraumáticas las infecciosas y las posquirúrgicas el diagnóstico ecográfico regiere la presencia de líquido en la cardia endometrial si este no está presente de manera natural al momento del estudio entonces se debe de realizar una histerosomografía pero es crucial la presencia de líquido para el diagnóstico de adherencias como las vamos a ver como bandas bandas de tejido en puente que distorsionan la cabida endometrial o como membranas ondulantes finas aquí tenemos una representación esquemática y así la vamos a ver bandas de tejido en forma de puente que comunican la pared anterior con la posterior distorsionan ¿verdad? la cabida endometrial ahora no siempre va a ser necesario el hígado en este caso por fortuna esta paciente está en su fase secretora y la hiperecogenicia de la cabida endometrial sirvió de contraste para poder identificar esta sinequia esta adherencia una banda en puente que distorsiona la cabida endometrial la forma de la cabida endometrial compatible con adherencia endometrial la endometritis es inflamación de endometrio este puede aparecer después del parto después de un legado o asociada a una enfermedad inflamatoria pélvica ecográficamente el endometrio lo vamos a observar engrosado irregular el cual puede tener un líquido y puede no tener gas dentro del conducto endometrial muy importante ojo con el gas no hay que apresurarse a decir o a reportar endometritis ya que este puede ser normal en mujeres hasta tres semanas postparto muy importante como todo es necesaria la correlación clínica para dar un diagnóstico endometritis ahí tenemos dos casos en la imagen de la izquierda tenemos un nivel hidrohídrico dentro de la cavidad endometrial en una paciente ya con diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica tenemos otro ejemplo múltiples focos hipercogénicos con sombra sucia debido a la presencia de gas dentro de una cavidad endometrial extendida y con presencia de líquido con relación clínica ahora hay que ver el contexto entonces esta paciente si estamos ante una paciente postparto que fue manipulada durante el parto y paciente febril mal estado general estamos ante una endometritis de lo contrario no hay que apresurarnos con el diagnóstico endometritis muy bien ya para finalizar los dispositivos intrauterinos anticonceptivos estos son fáciles de identificar aparecen como estructuras lineales muy ecogénicas en la cavidad endometrial dentro del cuerpo del uterón estos suelen producir sombra acústica posterior y suelen producir ecos paralelos que se corresponden a la parea anterior y posterior del dispositivo la ecografía es útil para tres cosas número uno para demostrar una mala posición una perforación o una extracción incompleta si no se visualiza el vivo en ecografía debe realizarse una ecografía del abdomen esto es para evaluar si se encuentra dentro de la cavidad uterina o se encuentra en el peritonema se pueden visualizar hasta el tercer trimestre del envaso ya por el desplazamiento del útero y por todos los cambios que ocurren es difícil visualizarlo esto en caso de la que no funciona el dispositivo intrauterino otra cosa que tenemos en mente muy clara es la distancia correcta entre el extremo superior del vivo al fondo del útero la cual debe ser de dos centímetros esto para determinar si se encuentra en una buena posición tenemos un dispositivo intrauterino en la adecuada posición imagen en am y una observación verá que los dispositivos de levonogester pueden no ser tan ecogénicos y no producir una sombra acústica posterior tan marcada como lo de cobre y aquí tenemos una imagen un dispositivo intrauterino obviamente mal posicionado en una posición anormal ya que lo podemos ver en el edificio cervical interno en este caso es necesario medir la distancia entre el dispositivo y el fondo del otro ya que obviamente es evidente su mala localización o su localización anormal y bueno y muy bueno compañeros de doctores esa ha sido mi clase espero que haya sido clara esta es la bibliografía que utilicé y si tienen alguna pregunta ahora por favor háganmela saber muchísimas gracias